Arranqué jugando roller hockey en Buenos Aires. ¿Roller hockey? Roller hockey. Roller, pero yo ya arrancaba también. Roller hockey. Y son deportes prácticamente gemelos. Sí. Solamente la diferencia, la superficie y el contacto que es lo principal. Claro. Entonces salió la oportunidad el año pasado de participar del primer Panamericano en México. Y bueno, junto con varios que nos mandamos a jugar, perdimos la medalla de bronce contra Colombia. Entonces finalmente nos animamos a volver a ir. Y este año ya fue bastante mucho mejor en materia de lo que es campeonato en sí. Porque como todo campeonato arranca con un nivel y va superándose. El profesionalismo de este campeonato fue altísimo. Colombia, México, Estados Unidos, Canadá. Mostrando todo su potencial económico, por decirlo de una manera. Y es donde realmente uno empieza a dimensionar ciertas cosas. Por ejemplo, en hockey sobre patines, cuando uno va a jugar un campeonato. Paran en alojamientos, o en hoteles buenos. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá ponen condiciones que si no son hoteles 6 estrellas, ellos no juegan. Bravo. Entonces, son varios detalles. Ellos tienen clínicas móviles. Son solamente de ellos. Pero José, discúlpame. El hockey sobre hielo, acá en la Argentina, ¿dónde se practica? ¿Solamente en Buenos Aires? Solamente en Buenos Aires. Hay una pista medianamente chica. Acorde. Para lo que es una cancha de hockey sobre hielo de 60 por 30. Y esta será quizás la mitad. Claro. Lógicamente, la superficie y el costo de mantención de una cancha grande requiere de mucha economía. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es? ¿Vos te ibas cada tanto a Buenos Aires? ¿Te juntabas con estos chicos de Buenos Aires a entrenar? ¿Cómo fue tú? Claro, yo juego al hockey sobre patines en el Club San Lorenzo de Almagro. Jugaste, sí. Juego ahora. Juego en el club. ¿En Chile también estuviste? También en Chile. Mirá vos. Entonces, aprovechando que estaba allá, podía desarrollar los otros dos deportes también, lo que es roller y hielo. ¿Hay chance de que algún equipo del extranjero te contrate como arquero? Sí, es como decía Miguel Gómez en hockey sobre patines. Tienen que estar los ojos justos en el momento justo. Y vos andar es espectacular. Bueno, pero estuviste bien, anduviste bien. Sí, sí, pero son cosas... Quizás no, quizás sí. Uno nunca sabe. Eso después, cuando empieza la pretemporada en el norte, que es en agosto, septiembre, ahí se sabrá. Y acá en Argentina, ¿cuánto tiempo entrenan o cuándo entrenan? ¿Todo el año? Sí, sí, sí. Se entrena todo el año. Yo, por ejemplo, con el tema de los viajes, estoy mucho tiempo en Rosario también, entrenando roller, porque mi equipo de roller es de Rosario. Entonces, quizás no comparto mucha pista con ellos, pero sí, se entrena como un deporte normal. Y después de eso, yo... No, no. No. No, no. 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 No.